¿En el supuesto de que al final el Valencia acabe premiándole y siga como entrenador el año que viene? Premiándome no. Es decir, si me da el cargo es porque me lo he merecido y porque ven que puedo hacerlo bien. Aquí premios serán pocos. Un premio siempre merecido. En ese supuesto... No, no, que no es un premio. No, no. Es que es verdad que no es un premio. Que no. Que a mí no me van a hacer un contrato si consideran que no soy entrenador o que no lo puedo hacer bien. Entonces, si lo consideran es porque he demostrado algo. O porque han visto algo. Y si no, pues no habrán visto. Y ya está. Perfecto. El club ha emplazado hasta final de temporada para tomar la decisión. Yo, lógicamente, soy una de las opciones. Y yo creo que si hemos esperado hasta ahora, por esperar unos días más, pues no va a ningún sitio. El club fue a buscarme a mí. Es decir, no es que yo he venido aquí llamando a la puerta. Es decir, el club fue a buscarme a mí como asistente. Y el club consideró que yo era la opción cuando la situación estaba difícil. Entonces, a partir de ahí, me hicieron un contrato hasta el 30 de mayo. Yo soy entrenador hasta el 30 de mayo. Y a partir de ahí, el club decidirá de si con lo que ha visto yo tengo que ser entrenador en la campaña 16-17. No me harto. Es decir, sobre todo porque tengo mucha seguridad en mí mismo. Entonces, a partir de ahí, lo que tenga que ser será. El 30 de mayo, yo soy entrenador hasta el 30 de mayo. Tiene que haber entrenador para representar al club. Y los que venden hasta el 30 de mayo, pues el entrenador soy yo. Yo creo que en Occidente queremos apresurar todo, ¿no? Parece que todo se quiere acelerar. Y no, yo creo que los tiempos son buenos porque tienes más tiempo para analizar y para pensar y para tomar la mejor decisión. Cuando llegas a este punto, lo habitual es, nada sirve. Es decir, lo que se ha hecho no sirve, los jugadores no sirven ninguno. Pero es que a veces hay que darse cuenta que tú coges los mismos jugadores, los colocas en otro entorno diferente, con un ambiente diferente, con un nivel de exigencia diferente, con unos estándares diferentes. Y ya te digo yo que igual la respuesta sería diferente. Pero en general, dadas las circunstancias, si estoy satisfecho, y satisfecho no es darme una nota de 5, pero estoy satisfecho, sí. Un entrenador tiene que estar alineado totalmente con la política del club. Un entrenador no es bueno o malo para un club simplemente por los resultados. Es bueno o malo, o adecuado o no adecuado para un club, dependiendo de qué tipo de club quieres construir. Tú empiezas a pegar pistoletazos a un lado y al otro, y este entrenador y este y este, y los miras y dices, si no tiene nada que ver el uno con el otro, es que el proyecto del club no está claro.